¡Hola androiders! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo bastante especial, un dos en uno de hecho, y es que, bueno, los miembros de la comunidad que ya estáis unidos en Twitter o en Facebook, ya sabéis un poco sobre la gran novedad que presenté recientemente y de la que iba creando Hael durante las últimas semanas, que se trata del nuevo libro de la comunidad del que he escrito cosas que nunca pensaste que podrías hacer con tu móvil y del que próximamente explicaré más en detalle y sobre todo pues cómo lo podéis conseguir y tal. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer fui a la televisión en Televisión Española en directo en el canal de La 2, para todos La 2 se llama el programa, y ahora a continuación os meteré, digamos, el trozo en el que salgo en la entrevista del programa que creo que os gustará muchísimo. Pero antes voy a hacer una parte solidaria, y es que todos conocéis el canal de Marciano Font, que aunque es de Apple es un gran amigo nuestro, y le ha pasado una cosa de estas que es una putada del copón. Lo voy a resumir un poco, si entráis en su canal lo veréis bien explicado lo que ha pasado, pero está haciendo una gira por toda Latinoamérica, por distintos países, haciendo quedados con suscriptores y tal, de su dinero. Y cuando estaba en Perú, en la mitad de la gira, le han robado la mochila. La mochila donde tenía el portátil, las cámaras, con vídeos que aún no había editado y tal, equipamiento y el dinero del viaje. Aquí, bueno, tendrías que llevar Marciano el dinero encima y no la mochila. Pero bueno, que lo entiendo, tío, es una gran putada. Y que se ha hecho, lo hizo la gente, y eso está súper guay, al menos desde mi punto de vista. Toda la gente se juntó para hacer lo que se llama un crowdfunding, que ahora está bastante de moda, para que Marciano pueda recuperar el dinero que ha perdido, más que nada para poder completar la gira y los suscriptores que no, que a los países europeos que no había llegado, pues puedan conocerlo y tal. Entonces, no sé si vosotros sois de Sudamérica o no, o si estáis interesados o no, pero empatizo muchísimo contigo, Marciano, y desde aquí te mando todo mi apoyo. Y nada, pues aquí en la descripción, para todos los interesados y buenas personas dispuestas a ayudar a Marciano, pues tenéis el link para poder donarlo un poco, para ayudar a Marciano en su gira. Así que nada, androides, ahora sí, os dejo con el trozo de la entrevista para todos lados en Televisión Española. Ustedes en casa, si no tienen el móvil a mano, pues vayan a por él, para no perder detalle de la siguiente entrevista. Marta. A ver, vamos a hacer una serie de preguntas. De entrada, ¿cuántas veces nos ponemos nerviosos buscando el móvil en el bolso, o por casa, buscando dónde está, dónde está mi móvil, llámame, llámame? ¿Saben que podemos encontrarlo con un simple silbido? Y es que el móvil es un aparato tecnológico tan complejo que a menudo no le sacamos el máximo partido. Vamos a ver algunas posibilidades con nuestro siguiente invitado. Él es Eduard Astellé, especialista en el sistema Android, más conocido como ProAndroid, que ha publicado este libro que tenemos aquí. Cosas que nunca pensaste que podrías hacer con tu móvil. Más claro, imposible, y nos va a enseñar cómo convertir nuestro teléfono en un verdadero dispositivo, en un verdadero Fórmula 1, además de una forma gratuita. ¿Qué tal, Eduard? Bienvenido. Buenas, Marta. Pues muy bien. Pues sí, mira, yo empecé hace bastante tiempo con el tema de los móviles. A principios de 2009 tuve mi primer móvil, y desde entonces siempre me ha gustado sacarle el máximo provecho a exprimirlo al 100%. Y entonces, a principios de 2012 empecé mi canal en YouTube. 2009, 10, 11, 12, o sea, estuviste tres años ahí, ¿no? Sí, sí, llevo subidos en YouTube, más de 300 vídeos. Buenos días. Y nada, pues siempre me ha gustado el mundo de la comunicación, de la tecnología, y lo junté en el canal y desde entonces he ido subiendo muchísimos vídeos, y también pasamos al formato escrito en nuestra web, proandroid.com, ya aprovecho para decirlo. Y nada, pues cuando salió la propuesta de hacer el libro, pues yo, vamos, como acepté encantadísimo tú. Entonces, a ti eso te ha cambiado la vida, ¿no? Eduard tiene 19 años, aquí donde le ven, tiene 19 años, o sea, ella es pro, como dicen los anglosajones, y tienes 19 años, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿hasta qué punto eso te ha cambiado tu percepción de la tecnología, de la vida? A ver, yo en general intento pensar que todas estas movidas de Internet tampoco me cambian tanto, pero sí que es cierto, ¿no?, de que dedicarte, ¿no?, con lo que empezó siendo un hobby, al final le acabas dedicando casi todo tu tiempo libre, y a la vez me ha servido para poder ir a muchos eventos de presentaciones, conocer a todos los periodistas o youtubers que yo había seguido, acceder, ¿no? Yo como geek que soy, ¿no?, de la tecnología, pues en mi casa tengo muchos móviles que he ido probando, que tengo por ahí, y realmente, pues como fan de la tecnología es un gustazo poder disfrutar de ella. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿existen más de un millón de aplicaciones, más de un millón de apps? Sí, claro, habrá para todos los gustos. También hay que decir que muchas no valen nada, pero hay muchísimas, pocas, que sí que valen muchísimo la pena, sí. Claro, porque nos hacen la vida más fácil, ¿no? ¿Cómo podemos escoger bien, Eduard? Bueno, claro, yo he probado, pues a lo largo de mi recorrido en este mundillo, pues centenares de aplicaciones, y claro, la gran mayoría acaban desinstaladas al cabo de 10 minutos. Entonces, yo pues siempre he seguido webs de tecnología y tal, pero sobre todo con mi búsqueda personal en la tienda de todo lo que he ido encontrando en foros, pues he ido llegando a, digamos, a los que yo considero las aplicaciones que son útiles e interesantes para todo el mundo, y de hecho, la manera con la cual conseguí seleccionar las aplicaciones que al final acaban en cosas que nunca pensaste que podrías hacer con tu móvil, pues yo seleccioné muchísimas aplicaciones, algunas han salido en el canal en YouTube, algunas son exclusivas del libro, y nada, pues yo... A ver, las más importantes, ¿con qué criterio? A ver, por ejemplo, ¿con qué criterio? Pues yo empecé con una selección más amplia, y fue tan sencillo como yo fui a gente de varias edades, y les dije, de todo esto, ¿qué es lo que a ti realmente más te interesa, no? Y conseguí llegar a una selección que resulta bastante curiosa y a la vez muy productiva para todo el mundo. Entonces, para el caso... ¿Por ejemplo qué, por ejemplo? Por ejemplo, hay una aplicación, ¿no? Todos escuchamos música en nuestro móvil, o casi todos al menos, y claro, pues cuando nos gusta una canción, pues decimos, hostia, pues quiero ver la letra, ¿no? Entonces, nada, lo que hace la mayoría de la gente es ir al navegador, entrar en Google, poner letra de tal, 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 con el consiguiente gasto de tiempo y de megas de Internet, que eso conlleva. Entonces, nada, por ejemplo, si os muestro en el libro una aplicación mediante la cual, pues tú te pones a reproducir cualquier canción en tu reproductor de música habitual, ahí está, y entonces tienes aquí esta bolita que tú le haces clic y te va pasando al ritmo de la música la letra de la propia canción. Te sale la letra como un karaoke. Como un karaoke, sí, tal cual. Y vamos, esta es una pequeña funcionalidad, ¿no? Es decir, te va pasando al ritmo de la música y el libro es una gran serie de añadidos que puedes hacer a tu móvil que, en el conjunto, acaban haciendo que tu productividad con él sea bastante superior. Es decir, hay gente que dirá, bueno, es que yo no escucho música, esto tampoco es nada del otro mundo. Pero hay muchísimas cosas que seguro le encantarán. Por ejemplo, enseño cómo hacer fotos en 3D en tu dispositivo, cómo cargarlo más rápidamente, cómo... ¿Cómo cargarlo más rápidamente? La batería, que es otro drama. Es un drama brutal. Es decir, tenemos dispositivos que funcionan como un ordenador que son capaces de hacer de todo y ¿qué pasa? Pues que la batería apenas nos llega al fin del día. Mal ahí. Es decir, fabricantes, dejaros de meter pantallas más grandes y meted una batería que me aguante el día, ni que sea. Pero nada, hay maneras de conseguir que la batería nos aguanta más, de reducir sobre todo el consumo. ¿Cómo? Hay cosas evidentes o intuitivas, ¿no? Como bajar el brillo, no tenerlo en brillo automático y a poder ser no la rotación. Pero lo que hace, al fin y al cabo, es mantener abiertos los sensores. ¿Con la rotación de mención gasta más batería? Cualquier cosa que active algún sensor o alguna conexión, gasta batería, ¿no? El sensor de luz para ver si el brillo tal y cual. Sobre todo, por ejemplo, las redes sociales gastan muchísimos datos. De hecho, podemos hacer el ejemplo, si tú pones el móvil en modo avión, te pasa de aguantar unas horas a aguantar tres días. ¿Por qué? Porque el gasto de 3G que hacen las redes sociales, al estar constantemente buscando, digamos, notificaciones o actualizaciones, es muy alto. Por ejemplo, simplemente entrando a Facebook, en ajustes, cambias las actualizaciones de constantes a cada diez minutos, que vamos a sobrevivir igualmente, y se nota una mejora en el rendimiento de la batería. Lo dice un profesional, lo dice alguien que ha peinado muchas... Según mi propia experiencia, en todos los dispositivos que he probado, en el sistema operativo Android se cumple. Después también hay algunas aplicaciones que te mejoran bastante, sobre todo son para casos de emergencia, que mejoran bastante, digamos, la autonomía, pero siempre a esa costa de algo, ¿no? No, no, hay una aplicación miraculosa que tú te la instalas y de repente, pues pum, ya te aguanta lo que nunca había aguantado el móvil. Pero lo que hace, por ejemplo, que también lo has muestro en el libro, es cuando lo bloqueas, automáticamente se te desactiva el Bluetooth, el GPS, el Wi-Fi y tal, simplemente para que mientras esté apagado pueda aguantar toda la noche sin gastar ni un 1% de batería, que pues si te vas de camping o cualquier cosa que puede ser de importancia, por ejemplo, hacer una llamada, te aseguras de que no vaya a morir. Claro, o si tienes que dormir y dormir tranquilo, también. O dormir tranquilo, sí, también es una buena opción. Cuéntanos más cosas curiosas, por ejemplo, ¿también se puede conectar al ordenador sin cables? Se puede conectar al ordenador sin cables, de hecho hay dos capítulos en el libro sobre ello, uno sobre todo para la transferencia de archivos y otros añadidos, por ejemplo, quieres pasar una foto al ordenador o del revés o un PDF que te ha llegado para arriba. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Pues ir a buscar el cable, a ver dónde está, meterlo, siempre la tercera, porque la primera nunca cuadra en el USB, conectarlo, ir a buscar, navegar entre las carpetas que te aparecen ahí 3000. Hay un servicio que muestro en el libro, lo voy a decir, que se llama AirDroid, que realmente es una pasada. Tú te descargas la aplicación y entras a la web de AirDroid, se vincula automáticamente y puedes transferir en ambas direcciones los archivos, puedes hacer desde el ordenador fotos a través de la cámara del móvil, así como también mediante otro programa que también enseño en el libro, a utilizar la pantalla del móvil como mouse del ordenador y controlarlo remotamente. Como ratón. Como ratón, sí, así es, que resulta siempre en plan, ostras, pues... La pantalla, yo pensé que decías que era el dispositivo, claro, lo puedes poner al lado del teclado y... Claro, con esta aplicación consigues que te aparezca la pantalla del ordenador en el móvil y circular a través de ella con el ratón, o sea, como que tu dedo fuese el ratón y utilizarlo, por ejemplo, y no hace falta ni que esté en el mismo Wi-Fi, puedes estar en la universidad y desde la universidad puedes acceder a los archivos del ordenador... ¿De tu casa? Sí, por ejemplo, yo lo he utilizado... ¿De tu casa? Sí, tal cual. Y, por ejemplo, yo lo he utilizado conectándolo cuando iba al colegio, de mi colegio, tal cual, pues para hacer una presentación, ¿no? Entonces, lo conecté un momento y pude pasar las diapositivas del PowerPoint simplemente, disimuladamente, dándole al toque al móvil, con lo cual se activaba ahí y iba pasando las diapositivas sin tener que comprar el dispositivo ese que tienen algunos profesores, ¿no? Claro, una pera esa que... Claro, es decir, acaba siendo compatible con todo, o sea, es decir, es la imaginación la que limita las funcionalidades que puedes exprimir de tu dispositivo. ¿Tú eres consciente que eso para mucha gente todavía es ciencia ficción, que hace falta mucha divulgación, hace falta saber contar las cosas? Yo considero que así es, sobre todo porque los móviles no son dispositivos baratos. Es decir, los móviles valen entre 200-700 euros y la mayoría de la gente, ¿para qué lo utiliza? Pues para enviar cuatro whatsapps, para tomar tres fotos y hacer una llamada y poco más y está dejando pasar un dispositivo con muchísimas capacidades extras que se consiguen exprimir mediante todas las cosas que muestro en el libro y en el canal de YouTube en general. ¿Cómo localizar el móvil con un silbido? A ver, hay también otras posibilidades como ocultar fotos... Así es. Vamos por partes, el silbido. El silbido te ha llamado la atención, ¿eh? Sí. Esto es de estos que dices, ostras, es sorprendente. Pues sí, hay una aplicación que muestro en el libro que lo que hace básicamente es en ciertas circunstancias tener el micro en bajo consumo activado, pues calibrado para que al escuchar el silbido empiece a sonar la música que tú escojas, con lo cual yo esto, las cosas que muestro en el libro no es para rellenar el libro, son cosas que son las que a mí más me han servido en el día a día. Yo, por ejemplo, la de días y veces que he estado por casa y digo, vale, ¿dónde tengo el móvil, no? En la habitación aquí es lo típico que vas, no lo ves, vuelves, no lo ves, y dices, vale, volvamos a empezar. Pues haces el silbido y empieza a sonar. ¿Empieza a sonar una música que tú también has predeterminado? Sí, 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 tú la puedes escoger, hay algunas o puedes poner una de tus canciones que tengas en el dispositivo o la que tú quieras, que son títulos que dices, ostras, pues parecen surrealistas, pero realmente se pueden lograr. Y además, lo bueno del libro, yo creo, es que dispositivos Android hay muchísimos, ¿no? Los Samsung, Sony, LG, Motorola, BQ, casi todos excepto el iPhone a día de hoy llevan Android. Y lo que es bueno de que tiene el libro es que es compatible con todos ellos y además todo lo que muestro en el libro es en base a trucos o aplicaciones que son gratuitas. Así que no implica, digamos, un gasto extra. Más cosas, más cosas. Más cosas. Por ejemplo, ocultar fotos o archivos que no queden ahí a la vista o que sea fácil acceder a ellos, ¿no? Esa privacidad tan importante. Sí, la seguridad de los móviles es un tema que preocupa a mucha gente porque a día de hoy, pues, lo utilizamos para todas las cosas, ya sean profesionales o personales y tenemos información que puede ser confidencial. Entonces, muestro dos servicios. Uno es antirrobo, para que si desaparece cualquier cosa lo puedas bloquear, incluso detectar dónde está la posición o, en el peor de los casos, pues, borrar íntegramente la memoria. A distancia. A distancia, sí, 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 a través del servicio. Es decir, es bastante heavy. Y después el tema de ocultar, ¿no? Hay una aplicación que es bastante ninja, que nadie diría al verla entre las aplicaciones de que puede servir para eso, que realmente, de una forma bastante secreta y que solo realmente el propietario del dispositivo puede saber, y además con contraseña, puedes seleccionar, por ejemplo, qué archivos de la galería o qué documentos no te aparecen entre las carpetas o en la galería propia del dispositivo, de modo que solo la puedes ver accediendo, digamos, a posta a través de tu contraseña. De modo que, pues, si alguien te quiere coger el móvil o trolearte o ver las fotos, pues, no las verá. Y, bueno, ya la última, la última de lo último, que ya me parece, navegar por el móvil con gestos. ¿Navegar por el móvil con gestos? Aquí se tiene que explicar un poco, ¿no? Se basa, por ejemplo, todos los dispositivos tienen los botones de navegación, ¿no?, de inicio, de atrás. Tú tienes un Android o un iPhone. Pongamos que tenemos un iPhone, a ver. Claro, es que este libro es para Android. Vale, pues ya está. Pues lo dejamos para los de Android, claro. Sí, claro, el dispositivo es para Android. Pues tenemos abajo la barra de navegación, abajo de la pantalla, que tiene los botones de atrás del Home que te lleva al inicio y de la multitarea. Es una barra que ocupa cierto espacio en la pantalla. Lo que se puede hacer es ocultarla y navegar mediante gestos que tú puedes previamente, en la aplicación que enseño, seleccionar para que te vaya bien. Por ejemplo, si haces un gesto desde el lado izquierdo, pues que se te vaya para atrás. Si, por ejemplo, desde la esquina inferior derecha haces un gesto para arriba, te lleva a la pantalla inicial. Y lo puedes personalizar como tú quieras, de modo que no solo te ahorras espacio en pantalla, que, por ejemplo, para los juegos o las aplicaciones ya es de por sí conveniente, sino que, además, una vez lo tienes más por la mano y estás acostumbrado, pues acaba facilitando un poco la experiencia con el dispositivo. Bueno, cosas que nunca pensaste que podrías hacer con tu móvil es lo que nos ha contado Eduard Astellé. Cerramos sesión, Eduard. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado. La verdad es que estaba súper atacado a la hora de empezar, aunque la entrevista, pues se me ve seguro, pero el corazón me iba a 200. Y, de hecho, grabé algo tipo un blog o así durante todo el día, porque ese día pasaron bastantes cosas bastante interesantes. Y puede que lo acabo subiendo. Así que nada, ya sabéis un poco más sobre cosas que nunca pensaste que podrías hacer con tu móvil. En cualquier forma, dentro de poco, voy a hacer un vídeo, digamos, explicándolo bien, entendáis el libro en sí, y tanto si sois de España como de Latinoamérica, cómo poder conseguirlo tanto en formato físico como en formato digital, a vuestra opinión. Así que nada, androides, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android. Así que haciendo un día tras día. ¡Hasta la próxima, androides!